Tiros simples. Tres balones, tres posiciones, portero, meter, intentar meterlo. Vamos allá. ¿Tocaste? Sí, sí, ya toqué. ¡Qué bien, qué bien! Bien. ¡Ahí va! ¡Uf! ¡Potencia ahí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Blocando, además! ¡Blocando! Bien. ¡Oh, qué parado el chaval! ¡Qué parado el chaval! ¡Oh! ¡Ahí sí, ahí sí, ahí sí! ¡Estuvo bien, estuvo bien! ¡Oh! ¡Ahí va! El pasito, el pasito ¿Cómo jugó con la cadera? Se adivina, se adivina Juega como loco Juega como loco Virru Ah, centramos, centramos Oh, golazo, golazo Oh, 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 oh Jajaja Había que buscarla Jajaja